Las familias estelianas y la comunidad educativa de las aldeas infantiles SOS están consternadas por la muerte de un niño de tan solo 8 años de edad que tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Agarró la fajita de él y con él se la amarró aquí al cuello y lamentablemente perdió la vida. El niño venía de una familia de maltrato. Entonces el Ministerio de la Familia lo albergó allí en este año, en el mes de enero. Entonces allí en las aldeas pues cuidan muy bien a los niños y niñas que llegan allí. El niño dentro de esa aldea no recibió maltrato en ningún momento, ¿verdad? Él estaba muy bien allí. Pero sí pues pudimos indagar que el niño era agresivo, ¿verdad? Además de que agredía a los demás niños, se autoagredía él también. Se pegaba la frente contra los palos, las paredes. Entonces, pero cabe mencionar pues que el niño venía de una familia de maltrato. La mamá de él se encuentra en Costa Rica. El papá no se sabe quién es. Entonces el niño vivía con la abuelita. Entonces el niño ya tenía conflicto pues allí en esa familia. ¿De cuántos años era? Ocho. Entonces es por eso que el Ministerio de la Familia conoce el caso, ¿verdad? Le da atención al niño y la decisión es albergarlo ahí pues en las aldeas. Pero bueno, lamentablemente pues el niño se quitó la vida. El menor fue abandonado por sus padres y estaba siendo criado por su abuela, la cual es de escasos recursos, por lo que el Ministerio de la Familia se encargó del menor y lo remitió a las aldeas infantiles donde permanecía desde el mes de enero. Miren, los niños que están allí en los centros de protección reciben atención psicológica, los que necesitan atención especializada con neuropsiquiatra, siempre se les brinda. Desde ayer se inició un trabajo de contención, ¿verdad? Con la aldea estaba aquí el director nacional, le tenían un encuentro también ayer que sucedió esto, estaban todos los directores de las otras aldeas y se empezó a hacer un trabajo con los niños porque hay que buscar la forma de sanar, ¿verdad? Es un duelo para todos los niños porque eran su familia ahí en la aldea y atender la situación, claro que hay que tomar medidas en algún momento, ¿verdad? En la misma aldea se nos estaba diciendo, revisar, de buscar la forma de que a dónde es que para que no nos llegue a pasar, ¿verdad? Otra desgracia de ese tipo, estar pendiente con los niños, no permitir que se queden solitos, ¿verdad? Porque más estos momentos de tristeza para todos, son niños que sufren situaciones bien difíciles, que han pasado situaciones que a veces para los adultos son muy difíciles que menos para los niños. Entonces, nosotros siempre vamos a estar acompañando el trabajo de la aldea y confiamos también de que no nos volverá a pasar una cosa de esta, ¿verdad? Te digo que en 40 años aquí no nos había pasado, ¿verdad? ¿Tienes dinero? Sí, de acá de Estelí y desgraciadamente nos pasó, pero vamos a mirarse adelante, a continuar protegiéndolos, a continuar cuidando a los niños y a las niñas, ¿verdad? Y igual mensaje para la familia, para que llamen a sus hijos, que los protejan, que no haya necesidad de hacer un ingreso, ¿verdad? Que los niños que están ahí son niños que no tienen familia, que tienen situaciones muy difíciles. Las aldeas infantiles SOS emitieron un comunicado donde lamentaban la muerte del menor y que durante sus 40 años de estar brindando atención a niños huérfanos y maltratados de Estelí, es la primera vez que ocurre una tragedia como esta. Para Todos Noticias, les informó Huascar y Díaz.